Mis amigos dicen Laureano, ¿por qué? Potento siempre se te ve Les digo que yo siempre tendré diversión Aunque mojado o seco esté Mojado o seco Mojado o seco A veces aquí en tierra es donde quiero jugar Sigo así puedo permanecer Pero otros días me voy a un lago o al mar Y entonces humedo me pueden ver Mojado o seco Mojado o seco Ahora ya saben por qué siempre estoy feliz Cualquiera me podría imitar Se pueden divertir de todas formas, da igual El secoso mojado está Mojado o seco 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 Corte Perfecto Perfecto Mojado o seco Lo seco No Gracias.